Champagne, fútbol y rumba El reggaetón retumba La fiesta no vale y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer Para emprender, para cerrar bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y del luna al día, yo te doy fiel Vamos a bailar, tú y yo mujer Para emprender, para cerrar bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y del luna al día, yo te doy fiel Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no hay una piuma Que siga la rumba Bebiendo en el sí Muy linda en el yoquivo Tú me bailes, baby, con yo estoy feliz Comenzamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Me ves culo como bailan en Brasil Baby, solo dame la cine Pa' que la culo no me tiento comer Yo te hago el diente y me compongo Pa' que mis vidas si saben cómo me pongo Baby, pa' arriba, pa' mal, pa' centro Los niños estamos barranche pa' adentro Pasamos en el yoquivo, es un malito Tú y la familia, que ya está pelito Vamos a bailar, tú y yo mujer Para emprender, para cerrar bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer Para emprender, para cerrar bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta, que la mía es luna Que aquí no nos vamos, que siga la luna Mi amigo que sufre de policía No importa ser que hoy es sábado Se me desafía más y alegría Me voy a mirar y hago un escándalo Mami, ¿qué entiendes de malo? Que yo me esté embarrachando Si tú me conociste en la rampa Que alguien te está incomodando Champagne, fútbol y rumbo Y el reggaeton retumba La fiesta no para y acabamos la fuga La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer Para emprender, para cerrar bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer Para emprender, para cerrar bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta, que la mía es luna Y de aquí no nos vamos Que siga la rumba Me dejó hasta la muerte, baby Me dejó hasta la muerte baby Me dejó hasta la muerte baby Ricky Rees Ya, 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 ya... Hoy en el otro, baby. Hoy en el tronco.